La tasa de crecimiento de Irlanda probablemente caerá del nivel que estuvo en los últimos años. Profesor Don Ryan, de London School of Economics and Political Science. Los datos de las ventas minoristas y los precios de viviendas en Irlanda saldrán a finales de esta semana. ¿Cree que esos números serán positivos y representarán la salud de la economía? Mi expectativa es que los números sean positivos para las ventas minoristas y los precios de viviendas. En Dublín, por ejemplo, se realizan muchas compras de viviendas en efectivo por parte de los irlandeses o inversores extranjeros que invierten en el sector inmobiliario. Ya que la economía funciona bastante bien, creo que las ventas minoristas seguirán siendo positivas. El primer ministro irlandés dijo que los negociadores del Brexit deben prepararse para la posibilidad de un referéndum sobre la unión de las dos irlandas. ¿Cree que Irlanda del Norte se unirá a la República de Irlanda? ¿Cuáles serían los impactos económicos de esa decisión? Esta situación necesita contextualizarse políticamente. En primer lugar, creo que el primer ministro, Enda Kenny, ya mencionó eso porque está bajo presión del propio gobierno. Mi expectativa es que ese referéndum no va a ocurrir en un futuro próximo, aunque creo que con el tiempo las dos irlandas se van a unir. El lunes, la primera ministra, Theresa May, visitó Irlanda del Norte para discutir ese asunto con el primer ministro que está a favor del Brexit y con el viceprimer ministro de Irlanda del Norte, Martin McQueen, que también defiende la idea de la unión de las dos irlandas y de un referéndum. Tanto Irlanda del Norte como Londres y Escocia votaron por la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, por lo que en este momento creo que todo es una cuestión política. Por otra parte, Theresa May también fue a Berlín y a París, pero el primer líder extranjero en visitar el Reino Unido tras el referéndum para discutir el asunto fue Enda Kenny. Sin embargo, no creo en la posibilidad de un referéndum en este momento y la propuesta de una Irlanda unida probablemente será un asunto para el futuro. La previsión del Deutsche Bank es que el crecimiento del PIB de Irlanda caiga a 2,9% en 2017 en comparación a los 5% este año. El mercado espera un ritmo más lento, pero el banco cree que el Brexit será más amenaza que oportunidad para Irlanda. ¿Está de acuerdo con esa predicción? Sí, creo que esa predicción es mucho más probable de lo que a muchos les gustaría admitir. Teniendo en cuenta los fuertes lazos de la República de Irlanda con la economía del Reino Unido, veremos una cierta desaceleración en la economía del país. Desde un punto de vista global, no sabemos lo que va a pasar en China, en el sector bancario o en la economía de Estados Unidos. En este momento, se están implementando muchos programas de flexibilización cuantitativa que ahora están creando burbujas en todos los sectores. Además, las tasas de interés son cada vez más negativas y los niveles de deudas están demasiado altos. Irlanda tiene el cuarto nivel más alto de deuda dentro de la Unión Europea, por detrás de Grecia, Italia y Portugal, y la economía del país depende de la salud económica mundial y del Reino Unido. En este momento, en cerca de cinco semanas tras el referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no hemos tenido mucha acción. Tendremos que esperar hasta el próximo año para ver los reflejos de las cuestiones problemáticas en la economía, así que diría que la tasa de crecimiento de Irlanda probablemente caerá del nivel que ha estado en los últimos años. Nuestro agradecimiento al profesor John Ryan por la participación. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dugascopy TV para más actualizaciones sobre los mercados globales de Forex. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!